Pedimos encarecidamente al gobierno y al Congreso decisiones de severa austeridad y promoción efectiva de la confianza privada para garantizar el compromiso con la inversión social. Con afecto y solidaridad con nuestros soldados y policías, integrantes de las Fuerzas Armadas de la Democracia, pedimos al Presidente Santos y al Congreso que se permita un alivio judicial que no constituya impunidad. Reiteramos nuestro respeto a la libertad, a la intimidad de cada ciudadano y reiteramos la necesidad de estimular los valores de la familia sin ponerle en riesgo los valores de familia defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales. Pedimos una reflexión a la comunidad internacional, queremos contribuir a un acuerdo nacional, que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del SIN, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismo al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. Colombianos, corrijamos, la democracia de nuestra patria ha sido superior a toda la presión oficial para imponer el SIN. Colombianos, muchas gracias a todos, a mis compañeros del Centro Democrático, a quienes nos representaron, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Fernando Londoño Hoyos, Lino Apuleyo Mendoza, Francisco Santos, Juan Gómez Martínez e Iván Duque Márquez. Ha sido un honor adelantar esta tarea con el expresidente Andrés Pastrano, el exprocurador Alejandro Ordóñez. Ha sido muy interesante alimentarnos con los argumentos de Jaime Castro, Rafael Nieto, hijo y papá, José Gregorio Hernández, Hugo Palacios, Hernando Yepes, Juan Lozano, Marta Lucía Ramírez y tanto y de tantos valiosos compatriotas. Gracias a todos los luchadores que en las calles y campos agitaron alegremente el no, debates constructivos con los del SIN nos aumentaron el afecto por los compatriotas y la patria entera. Jóvenes colombianos, comprendemos su ilusión de paz, que hoy sea motivo de reflexión para construirla en la solidez de la libertad, que es lo único que hace posible el avance de la ciencia, también de grados superiores de verdad, a partir del aporte de cada uno. En esta campaña nos hemos encomendado a Dios pidiendo luz para los argumentos. Le imploramos que no nos deje equivocar en el periodo que nos espera. Muchas gracias.